Muy bien, ya a esta hora tenemos un documento que viene de la 41ª Fiscalía Provincial Penal de Lima que señala lo siguiente, mediante una resolución de fecha 26 de abril del 2021 este fiscal, previo a la calificación integral de los hechos denunciados señaló que era necesario solicitar al jurado nacional de elecciones que remita a este despacho fiscal con certificadas y expediente administrativo que contendría la declaración jurada de la hoja de vida del ciudadano denunciado ¿Quién? José Pedro Castillo Terrones, a fin de que este ejerza su derecho a defensa en todas las garantías legales pues deben existir, dice, datos objetivos que respalden el hecho atribuido en su contra ¿Y qué es lo que atribuye? Vamos a ir líneas más abajo en la segunda hoja está, dice, lo siguiente, a ver se dispone a abocarse y abrir investigación preliminar a nivel policial, dice en la investigación seguirá contra el ciudadano José Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y falsedad ideológica en agravio del jurado nacional de elecciones por el plazo de 30 días naturales encargando la misma la división de investigaciones de denuncias derivadas del Ministerio Público a fin de que un plazo, en el plazo otorgado pues realice varias diligencias entonces lo que está pidiendo el Ministerio Público es abrir una investigación preliminar a nivel policial contra Pedro Castillo por la supuesta falsa declaración en procedimiento administrativo contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y falsedad ideológica en el punto 3 señala se requiera a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT informe el 22 de diciembre del 2000 para el primer equipo, es decir, que la fe pública se requiera a mi se requiera en la medida de falsedad. Ase, eso, que la fe pública no se requiera a la fe pública Rodríguez en esta una broma, que la fe pública no se requiera